Holanda acusó ayer jueves a la Unidad de Inteligencia Militar Rusa, GRU, de tentativas de delitos cibernéticos contra el Organismo Internacional de Control de Armas Químicas y también por obstruir la investigación del accidente de 2014 de Malasia Airlines en Ucrania. El general Ono Aijel Shein, jefe de inteligencia militar y seguridad holandesa, dio detalles sobre la supuesta operación del GRU. El 13 de abril de 2018 a las 5, 4 y 30, 4 y 45 de la tarde, mi servicio llevó a cabo una operación de contrainteligencia para interrumpir una operación de GRU en la AIA, una operación del Servicio de Inteligencia Militar Rusa dirigida específicamente contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. La operación GRU tenía por objeto piratear e infectar la red Wi-Fi de la OPAC desde muy cerca. Lo llamamos una operación de acceso cercano. Las acusaciones holandesas llegaron cuando los funcionarios británicos culparon a los rusos por supuestas actividades como el envenenamiento de un ex espía ruso viviendo en Inglaterra y el derribo del avión de Malasia Airlines sobre Ucrania. Rusia ha negado sistemáticamente su participación. Anne-Marie García, Associated Press.